Así es, gracias compañeros en estudios principales de UNED Noticias, efectivamente me encuentro dialogando con el equipo de apoyo departamental del Partido Libre en Choluteca, donde el día de hoy se han reunido para visitar al expresidente Manuel Zelaya Rosales. De igual forma continúan trabajando Nelson, continúan trabajando de la mano, porque la lucha continúa. Vienen, pues el Partido Nacional salió, no quedó a gusto. De igual forma viene la toma de posesión, Xiomara Castro de Saraya le ha pedido a todos los colectivos, organizadores, que trabajen para recolectar alguna cantidad de dinero. Y ustedes han tomado al bien de hacerlo, algunas actividades. Buenos días. Buenos días, queremos agradecer este espacio a nosotros acá, a este equipo de candidatos en apoyo a la coordinación departamental. Estamos siempre firmes, trabajando, no los hemos detenido. Empezamos con las elecciones primarias, con las generales. Es un equipo que ha demostrado aquí en la zona sur que es el equipo que pidió el voto de todos los nueve compañeros candidatos a diputados y que hoy se logra sacar tres diputados por Choluteca, que nos llena de tanto orgullo tener la representación en Choluteca, que Xiomara también ganó rotundamente a nivel nacional, de una exageración, que el pueblo se abolcó a las urnas a votar en 17 departamentos. Está demostrado entonces que este partido Libertad Refundación va para más, no solo estos cuatro años, sino que seguimos trabajando, seguimos organizándolo para que este triunfo pueda permanecer, para que el pueblo hondureño se sienta con esa tranquilidad de poder tener voz. Hoy sí tiene voz y que haya oportunidad a todos los compañeros del pueblo hondureño de un trabajo que es lo que más la gente está necesitando en estos momentos. Hoy nosotros nos desplazamos para poder ir a celebrar con nuestro comandante Manuel Zelaya Rosales Ayate Ucigalpa en la sede de nuestro partido Libre y pues demostrarle a él que este equipo seguimos con ese entusiasmo de poder seguir defendiendo nuestro partido y los organizamos en cada barrio para poder salir a defender a Xiomara Castro como presidenta de Honduras. Gracias. Estamos con otro compañero también. Xiomara Castro de Zelaya ha dicho que no va a utilizar dinero del Estado, sino que le ha pedido al pueblo y nos dicen que ustedes como grupo de apoyo van a hacer actividades para recolectar una gran cantidad de dinero y enviarlo para el pueblo hondureño. Es muy correcto, es un claro ejemplo de nuestra presidenta electa que no se pueden estar utilizando los recursos del Estado para poder estar financiando sus campañas, para poder estar financiando todos los lujos que este régimen, que este gobierno ha despilfarrado por más de 12 años. La acción que ha tomado nuestra presidenta electa de abrir una cuenta y básicamente que todos los contribuyentes a nivel nacional e internacional para que estén los recursos para ese magno de día, para ese gran día histórico que será la toma de posición de nuestra presidenta. Es un claro ejemplo de austeridad, es un claro ejemplo que se pueden controlar los recursos del Estado siempre y cuando lleguen los mejores cerebros al gobierno y lleguen las mejores personas para que sean buenos administradores. Va a ser de la manera que el país se va a enrumbar a una forma mejormente económica, el país básicamente tendrá las oportunidades que nosotros como precandidatos también estamos trabajando para hacer esa aportación a esa cuenta donde vamos a dar ese granito de arena para que el día 27 de enero la toma de posición de nuestra presidenta sea de la manera más democrática, sea de la manera más honesta, donde no se utilizó ni tan solo un centavo del erario del Estado para financiarlo el día de la toma de posición de nuestra presidenta Xiomara Castro. Muchísimas gracias por esta importante información que nos ha destacado el equipo de apoyo departamental del Partido Libre aquí en la ciudad de Choluteca. Vamos a regresar a estudios principales. Les informó Joshua Araica.